El segundo streaming del día, Daniel Sánchez, Amsterdam Boss, Cachay Records, Blabla, No Word. Quiero hablar en español porque todavía lo conozco hace dos años y estoy impresionado del español de él. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes en Miami? Un poco cansado, pero con buena energía. Es que llegué ahora, después de 14 horas, pero todo bien. Sí, sí, ya te veo un poquito recuperado. Tuviste una pequeña cesta. Me he puesto la granja. Tengo las fotos así pequeñitas. Quiero que disfrutes tu hora. Se viene el Sunset, así que... Me he cumplido esto. Wow. Muchas gracias por estar, Daniel. A vosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.